Bueno, a ver, vamos a hacer un resumen, Manolo, están las noticias, los noticieros, los noticieros, los medios de comunicación que arden. Esto es GP1, esto es GP1, que al final es italiano y tal, ningún piloto ha estado nunca tan sucio como Márquez, ¿no? Este es el titular principal, pero hay más, hay más y para la gente que no lo ha seguido, o la gente que, bueno, no sabe de qué va o no lo vivió en su día esto, pues, bueno, tuvieron esas diferencias Rossi y Márquez en el 15, a principios del 15, y acabó en Sepang 2015 con esas declaraciones de Rossi en la sala de prensa, diciendo que Márquez iba a por él para evitar que ganase el Mundial, ¿no? Que estaba ayudando a los españoles y tal, ¿no? Pero claro, luego Márquez se puso rebelde en la pista, se pusieron ahí a adelantarse, bueno, y pasó eso, ¿no? Ahora lo comentaremos, Manolo, porque yo creo que en esto tú y yo pensamos diferente, yo siempre estuve del lado de Márquez y tú creíste que en aquel momento, en su día, no sé, ahora creo que debes pensar, se equivocó Márquez en eso, ¿no? Pero bueno, pero empezó en Argentina, bueno, ojo al titular de Germán García Casanova, ¿eh, Manolo? Valentino Rossi vuelve a vomitar todo su odio contra Márquez. Este es un titular de llamada totalmente a la grada de los circuitos de los españoles para buchear o para lo que sea. Esto es una llamada ya a la confrontación entre aficiones, ¿vale? Rossi vuelve a vomitar todo su odio contra Márquez, ¿de acuerdo? Rossi ha hecho un podcast en Italia, no sé dónde lo ha hecho, y ha explicado varios puntos de la historia que cada año, o sea, esta historia ya sepan 2015, cada año nos la comemos entre temporadas, siempre nos la comemos, ¿no? Y ahora no tocaba, pero como el otro día Márquez ganó a Peco Bañay en su casa, con una demostración de poderío ya, en serio, pues yo creo que eso viene un poco de aquí, ¿no? Pero Valentino Rossi y Manolo, vamos a ir por partes Argentina 2015, cuando se tocan Márquez y Valentino, ¿no? Que Valentino Manolo ha reconocido que fue a tirar a Márquez, o sea, que me iba a tirar a mí, y lo tiré yo, ha dicho, es alucinante que ahora mismo, en el año 2024, septiembre del 24, Valentino Rossi reconozca que en Sepang, ahí en Argentina 2015, él pensó que Márquez iba a tirar a él porque entró muy agresivo, dice que Márquez iba sin neumáticos, había puesto el medio, el blando, perdón, era el medio, se estaba quedando sin neumático, estaba casi frito de neumáticos, y no entendía esos ataques, entrar con la moto y tal, para defenderse cuando tenía que dejar paso porque se estaba quedando de ritmo, y él entendió que fue a tirar a Valentino, y Valentino tiró a mano a Márquez, según Valentino eso, ¿no? Después, bueno, lo de Asen, ¿no? Que en Asen Márquez le dijo en el corralito, ganando, cortando no tiene mucho mérito, o sea, le dijo, ¿no? Que le recriminó, en Asen, recordemos, la última chicane, se mete a Márquez por dentro, casi sin espacio, toca a Valentino, Valentino se solta la chicane y gana a Valentino, y los jueces, pues, se les queda grande esa situación, obviamente, y gana a Valentino, y en el parque cerrado, tal, ¿no? Luego, Uccio le convence a Rossi de que, en Australia, esa carrera que Márquez se ve que la ralentizó, según Rossi, para evitar que, bueno, pues, que se parase la Yamaha y fuese en grupo, luego acabó ganando Márquez esa carrera, pues, dijo que esa carrera había hecho eso para fastidiar a Valentino, cosa que no tiene mucho sentido, pero bueno, eso lo dijo Valentino, y, a partir de ahí, vino el lío en la rueda de prensa de Sepán, acusó a Márquez de hacer actos, pues, contra Valentino, para que él no fuese rápido, para que él perdiese puntos con Lorenzo, ¿vale? Y ahí fue cuando se enzarzaron los dos, y Márquez fue a por Valentino, cada vez que lo veía le metía la rueda a saco, una carrera que yo la analicé aquí, hay un vídeo mío en el canal, con 100.000 visitas, o sea, ir a mirarlo, porque ahí Márquez no tenía ritmo para ganar, ni en entrenos, ni nada, la moto le iba fatal en la final, en la carrera también, pero ahí pasó aquella curva, no sé si, no recuerdo, la 14, no recuerdo qué curva era, donde Valentino saca a Márquez afuera, Márquez quiere decirle, oye, quítate, saca la pierna y se cae, ¿no? Valentino reconoce que no quiso tirar a Márquez ese día, ¿vale? Pero ha dicho que cuando Dorna sancionó a Valentino, con salir último, último, porque Valentino ha sido muy, creo que ha sido muy justo al decir que, hombre, claro, me hubiese hecho un right through por aquello y hubiese quedado quinto en Sepán, ¿vale? Pero bueno, es que no era un right through Valentino, era una bandera negra, ¿vale? O sea, claro, era una bandera negra, o sea, tuviste suerte de que no te sacase la bandera negra, ¿vale, Valentino? O sea, que ahí te has colado, pero cuando estaban en el podio, en el parque cerrado, no sé cuándo fue, miró Márquez a Zamora, a Zamora, a Márquez, y como se, la mirada que tuvieron, o el gesto que tuvieron, Valentino entendió que a Zamora le dijo a Márquez, ¿ves? Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido fastidiar el Mundial a Valentino, y él está emperrado de que su décimo no llegó por culpa de Márquez, y ahora, Manolo, Márquez está a punto de conseguir el noveno, bueno, está a punto, está con el noveno más cerca, porque hasta ahora era duda, pero es que ahora mismo huele a noveno, Manolo. Es que todo esto, de volver a sacar toda esta historia, yo creo, Manolo, que el titular que hemos puesto en el vídeo es porque huele a noveno. ¿Tú crees que Valentino ha visto otra vez a Márquez arriba? Lo ha visto vivo, lo ha visto fuerte, lo ha visto con la Ducati, capaz de vencer a Peco, de vencer a todos, y por eso está agradeciendo todo esto, Manolo? Bueno, sin duda, sin duda, absolutamente, no quiero decirte, Valentino ha estado temeroso, lógicamente, y ha estado deseando, no sé si es religioso, pero si no, poniéndole velas a alguna virgen, para que Márquez no consiguiera, es una cosa extraña, los campeones, es decir, que al final, no tienen tanta importancia la cantidad de títulos, pero Valentino sabe perfectamente quién es Márquez, no ataca a Márquez como si fuera otro piloto, no ataca a Giobernao, ni ataca a ninguno, no parrilla, ¿por qué? porque sabe que Márquez es superior a él, como piloto, eso está clarísimo, a nadie lo puede dudar, fue quien le apartó precisamente de eso, y cuando dice que sí le apartó de él, sí, tiene razón, no por la voluntad de tirar a nadie, sino por la forma que no es nueva, de ralentizar a un rival, o a un posible rival, eso no está tan prohibido, siempre y cuando uno no cometa acciones ideales, desde el reglamento, es decir, tirarlo, lo es, pero no creo que haya habido esa intención en ningún caso, pero sí de frenar, y eso no está prohibido en el reglamento, o al menos yo lo desconozco, entonces, todas esas cosas que él guarda en la memoria, como la mirada de Alzamora, no sé qué, le producen una tristeza, es decir, nadie puede ser grande como persona, cuando se rebaja esos argumentos, argumentos de gente cobarde, yo no estoy diciendo que lo sea, digo que está utilizando elementos de personas cobardes y perdedoras, ¿vale? diría alguna otra cosa, pero, dada la situación de la cultura política que vivimos en estos momentos, podría ser considerado de alguna forma que no es, y por lo tanto no lo voy a decir, pero, pero, evidentemente, Valentino, hace descender su nivel de aprecio por parte de los aficionados, de una forma tremenda, haciendo ese tipo de cosas, y parece como una, alguien que, un niño pequeño, que con una, coge una rabilleta, y empieza a patalear, y tal, sabiendo que no puedo hacer otra cosa, porque ahora, ya no está en pista, ¿no? Él intentó hacer el noveno, y no pudo, casi sin duda, por Márquez, eso es evidente, no porque Márquez, sea el noveno, que por lo tanto, porque sabía que era un rival, y quería perjudicarle de alguna manera, como todo hacen, todos los pilotos lo hacen en la pista, ¿vale? Entonces, quiero decirte esto, que produce unas rivalidades, que históricamente han sido muy buenas, en el carrero del mundo, con el cable, con Rida, con Ibi, con Saharinen, con Enzo, ha habido muchas rivalidades de este tipo, con Schwa, con Reine, y son buenas, por lo tanto, ciclismo, porque la competición es esto, ¿vale? Es una cosa que es la que levanta la pasión, y trae aficionados, me gustan las carreras de 18 señores juntos, dando vueltas por ahí, si saber quién va primero, quién va último, eso no, por mucho que intente Dorna, eso no funciona, no trae interés, y trae interés esto, pero, por desgracia, en este momento, todo eso está sucediendo fuera de la pista, y esto sucedió dentro de la pista, y habría que haber cerrado, absolutamente, se acabó, y punto, y Rossi, si en este momento estuviera declarando que Márquez le parece un extraordinario peloto, como ha hecho su pupilo, o Magnaya, y que la recuperación que ha tenido, y el dolor que ha sufrido, lo ha superado como persona, le haría muy grande a Rossi, y lo que ha dicho, le hace muy pequeño, eso es lo que pasa, eso sí, aunque él no lo crea. ¡Gracias!